Hola a todos, en vídeos anteriores veíamos la construcción paso a paso del cable de test con bombilla desde la versión más simple con solamente la bombilla, los dos cables y la toma de enchufe veíamos seguidamente la modificación del interruptor que mejoraba sobre todo para el test de la bombilla veíamos el tercer vídeo en el que se colocaba un conmutador y lo que hacíamos era colocar dos bombillas, por lo tanto solamente conmutando dándole a la palanca podemos medir condensadores de un tipo hasta 10, de 10 a 45 microfaradios o condensadores de otro tipo entre 1 y 8 microfaradios pues en este vídeo vamos a ver una mejora más que se puede hacer al cable de test y es el incluirle un voltímetro en paralelo con la bombilla que esté funcionando en este caso para ponerlo en paralelo lo que hacemos es llevar el voltímetro a uno de los terminales al común de las dos bombillas que tanto puede ser este como puede ser el de entrada del enchufe y el otro terminal del voltímetro lo llevamos al común del conmutador tal como estamos viendo en el esquema por lo tanto estaremos midiendo en todo momento la bombilla que está funcionando vamos a ver cómo sería la modificación del circuito partiendo desde el último que hicimos si no habéis visto los vídeos anteriores pues mi consejo es que los veáis ya que vais a ver el paso a paso de cómo montar todo el tablero que está montado aquí hasta ahora para colocar el voltímetro pues únicamente es insertar sus dos cables en este caso voy a utilizar un voltímetro de panel antiguo podéis igualmente utilizar un polímetro en escala de voltios en alterna un voltímetro que tengáis y lo único es insertarlo en los dos puntos adecuados os sirve tanto uno analógico como uno digital mi consejo es que si tenéis uno analógico de aguja va a ser mucho mejor va a ser mucho más claro la indicación de que nos va a dar si tenemos uno digital pues nada nos adaptamos a él conectaremos un terminal del voltímetro en el conmutador en el centro en el terminal central del conmutador que sería este de aquí abrimos la regleta si no sabéis de qué va todo este tema es la primera vez que veis este vídeo os aconsejo que veáis los tres vídeos anteriores tenéis abajo el link donde podéis acceder a los mismos y veréis el paso a paso de toda esta construcción y el otro terminal del voltímetro lo llevamos al común de las dos bombillas cable blanco de una bombilla, cable negro de la otra bombilla por lo tanto todas puentean aquí si hubiéramos desmontado la bombilla pues tendríamos que llevarlo a una de ellas en este caso lo he dicho vamos al terminal del extremo de la regleta y ya tendríamos conectado nuestro voltímetro enchufamos el cable de alimentación vamos a probar el conjunto y veremos que en el momento que enciende una bombilla el voltímetro nos indica los 220 voltios quitaremos el esquema bajaremos un poquito la imagen para que lo veamos más claramente por ahí lo tenemos más o menos que se vea bien tenemos en torno a 220-230 voltios si conmutamos a la otra bombilla pues lo mismo 230 voltios sacamos nuestras puntas de test acordaros lo que os comentaba en los vídeos anteriores si tocamos aquí tenemos una descarga por lo tanto ojo con las puntas donde tocamos con las mismas vamos a comprobar un condensador de 4 microfaradios que esté en buen estado como sería este por lo tanto seleccionamos a la bombilla pequeña la que nos medirá entre 1 y 10 microfaradios conectamos el condensador y vemos que el voltímetro nos marca nos marca ligeramente por encima de 200 voltios si cerramos el interruptor veremos que la aguja sube ligeramente un poco más hasta 220 voltios sin interruptor el voltímetro se queda en 210 voltios por lo tanto este condensador estaría correcto soltamos el mismo vamos a comprobar un condensador un condensador averiado igualmente de 4 microfaradios conectamos y vemos que el condensador el que antes nos subía hasta 200 voltios o 210 en este caso se nos queda en 130 voltios por lo tanto este condensador estaría averiado aparte de eso vemos que la bombilla tal como se indicaba se nos ilumina al 50-40% si pulsamos ilumina al 100% voltaje al 100% soltamos el interruptor el voltaje cae por lo tanto condensador averiado vamos a ver otro condensador averiado en este caso un condensador de 4 microfaradios igualmente que el anterior colocamos y con este ni siquiera se nos enciende la bombilla y tal como vemos el voltaje nos ha subido ligeramente la aguja se mueve ligeramente pero no hace absolutamente nada más la bombilla grande no nos vale para nada la pequeña sería la que valdría pero no sirve cerramos el interruptor vemos que la bombilla está correcta está funcionando al 100% por lo tanto como no sube voltaje el voltaje lo tenemos por debajo de 150 voltios condensador totalmente averiado es un condensador que no adquiere ninguna carga vamos a ver otro condensador averiado en este caso es uno de 8 tal como os comentaba cuando conectamos el mismo si hay mochis por roteo es uno de los síntomas que el condensador no estaría bien veíamos antes que con el de 4 microfaradios la aguja nos llegaba hasta 210 voltios el que estaba ok en este caso se nos queda 160 y la bombilla no ilumina 100% si hacemos la prueba 220 bombilla 100% soltamos se nos queda en 160 por lo tanto un condensador de 8 microfaradios averiado el tema del voltímetro es muy útil si por ejemplo para valores de condensadores ok nos hacemos una escala nos hacemos una tabla con los valores de voltaje que tienen que marcar si no utilizamos muchos condensadores pues sería la verdad que es bastante útil tener esta gráfica y ahora vamos a probar uno de 16 microfaradios conmutamos a la bombilla de 25 42 vatios la de 42 ya que con esta medimos entre 10 y 45 microfaradios conectamos el condensador está correcto y vemos que la bombilla se ilumina al 100% el voltaje nos ha llegado a 220 voltios realicemos el puenteo y vemos que la aguja ligeramente se mueve por lo tanto este condensador estaría totalmente correcto soltamos el mismo y si realizamos la prueba de cortocircuito también descartaremos que el mismo no esté perforado tal como os comentaba en vídeos anteriores y tal como habéis visto chispazo por lo tanto condensador en buenas condiciones y ya para terminar para no alargar más el vídeo vamos a medir un condensador de un microfaradio estamos ya en el límite de lo que puede medir nuestro comprobador pasamos a la bombilla de 15 vatios conectamos nuestro condensador vemos que para un microfaradio estando correcto nos va a medir sobre 130 140 voltios por eso era lo interesante de hacer una gráfica una escala entre los valores de condensadores de un microfaradio para arriba y el voltaje que nos daría estando correctos puenteamos vemos que mide 100% por lo tanto la bombilla está correcta y como es de un valor tan tan bajo como sería este estamos al límite de lo que podemos comprobar con la bombilla el voltaje tan solo es de 130 voltios nos quedaría la duda de si el condensador está correcto o no por lo tanto tal como veis el chispazo es bastante sonoro por lo tanto un condensador de un microfaradio en perfectas condiciones por supuesto que si tenemos un capacímetro o un multímetro que mida capacidades pues lo podemos comprobar y no necesitamos todo esto que estáis viendo pero bueno no siempre se tiene un capacímetro o un voltímetro que mida capacidades ya veis una forma sencilla económica con material reciclado que se puede hacer pues nada hasta aquí el cometido del vídeo espero que os haya gustado y no descarto he dicho que sería el último pero bueno hay una última cosa que posiblemente vaya a probar no le va a dar mayor funcionabilidad al circuito pero posiblemente pueda ser interesante por lo tanto supongo que veréis un próximo vídeo saludos